Noventa y tantos años, un poco más. Estas son algunas referencias, como tenemos acá anotado, del señor Marcelo Quesquín, mi bisabuelo. Padre de Santiago Quesquín, o sea, el padre de mi padre. Estos apuntes que están en mi poder fueron, me sientes a mi padre Rafael N. Quesquín. Según recuerdo de familia, porque me enseñaron a pronunciarlos, voy a tratar de dar lectura. Mes jepeque, mes jepeque. Peinas unan sekemoi. Peinas unan sekemoi. Peinas nerren sekemoi. Peinas nerren sekemoi. Acanmo rometek. Acanmo rometek. Acanmo nete sapec. Acanmo nete sapec. Manantukoch. Manantukoch. Hyuai. Hyuai. Mecherke. Mecherke. Miao. 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 Mioven. Mioven. Kishmike. Kishmike. Kunti. Kunti. Chafka. Chafka. Miao. 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 nimmt servira. Miao. 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 Happy, 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 belus, belus, melus, melus, kochpan, kochpan, mov, mov, akang momish, akang momish, manantuyemek, manantuyemek, emen unanch, emes unanch, niez petok, niez petok, akang momish, akang momish, ichsten, ichsten, chuchepefone, chuchepefone, achpefone, achpefone, yano, manes postap, manes postap, eches sui, eches sui, jai, huhyona, huhyona, gyarmen sap, gyarmen sap, chane, chane, chaipe, chaipe, mirankap, mirankap, rojpepot, rojpepot, appesen, appesen, chenetik, chenetik, gyarmen sap, gyarmen sap, gyarmen sap, gyarmen sap, gyarmen sap, chucho, rohmetek, chucho, rohmetek, kostate, kostate, totekate, totekape, totekape, metantate, tukaten, metantate, tukaten, aienamoyi, aienamoyi, chiatmut, chiatmut, ui, ui, chane, 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 echa guara, echa guara, echa guara, ish, ish, tep, 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 eemoyi, amoyi, 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 am saying, En ochpepot, ochpepot, chichi, chichi, mojmenne, mojmenne, grebis, grellips, tigipe, tigipe, fenequip, fenequip, roquepot, roquepot, yechis, yechis, chiperimot, chiperimot, peinas, nerves, peinas, nerves, haxpulén, haxpulén, yemeke, kongstakotekap, kongstakotekap, chichuy, chichuy, niech, niech, achichone, 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 pelanchemoyin, pelanchemoyin, mitankuchis, mitankuchis, sapete, sapete, niepete, niepete, chupete, chupete, chupetes, chupetes, sarcillas, sarcillas, sexefane, sexefane, ich teme, ich teme, amochekhet, amochekhet, tatestukuchi, tachektummananakupu, tachestummananakupu, folus, solantut, solantut, folantut, aui, yoekse, yoekse, ja, ja, misanchimo, misanchimo, pomete, pomete, camchimo, pomete, camchimo, usap, 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 ut, opene, opene, kedenet, kedenet krede, k jumai, chumai, uusenik, uusenik, fasch, fasch, fanung, FANUM MIS MIS GIAT GIAT ER ER GIAN NEIS NEIS FAC FAC CONFIE 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 HOPE 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 JAXE HAXE METSE CHEGEMER CHEGEMER CHIJAPE NWANKAIPE NWANKAIPE SIUREPE Siurrepe Repaneque Repaneque Etín Etín Jihad Jihad Esta grabación se realizó el 17 de agosto del año de 1974 En la casa del señor Simón Quesquén